Miseriame 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Oye, 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 oye Oye, oye, oye Oye, oye, oye Oye, oye 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 DJ Rito Se llama a mí, yeah Algo dulce para ti Yeah, yeah, yeah Kick it Yo te lo digo, mami Papa, yeah, yeah Papa, como protection Papa Dame lalipop, dame lalipop, dame lalipop Dame lalipop, dame lalipop, dame lalipop Yo quiero lalipop, quiero lalipop, dame I want lalipop, dame lalipop, dame lalipop Dime lalipop, dame lalipop, dame lalipop Yo quiero lalipop, quiero lalipop Yo quiero lalipop Cuando te veo, mi único deseo Es que tú me des un pastel y yo te creo, creo Creo que este es mi anti-estres Yo sé que tú me conoces Mi amor, tú dímelo, dime que soy dulce Dímelo, dímelo, tú, dímelo, dime tú Yo no quiero diamante, dime que soy tu brillante Dímelo, dímelo, tú, dímelo, dime tú Dame lalipop, dame lalipop, dame lalipop Dime lalipop, dame lalipop, dame lalipop Yo quiero lalipop, quiero lalipop, dame lalipop Dime lalipop, dame lalipop, dame lalipop Dime lalipop, dime lalipop, dame lalipop Yo quiero lalipop, quiero lalipop I want lalipop, lalipop, lalipop Lalipop, lalipop Lalipop, lalipop Lalipop, lalipop Lalipop, lalipop Lalipop, lalipop Caramelos, yo quiero chippertines Yo quiero macombones, ya me gustan los festines Give me something sweet, because I love it I like it like it last, choco choco chato Mi amor, tú dímelo, dime que soy dulce Dímelo, dímelo, tú, dímelo, dime tú Yo no quiero diamante, dime que soy tu brillante Dímelo, dímelo, tú, dímelo, dime tú Dame lalipop, dame lalipop, la, p Dime lalipop, dime lalipop, la, p Yo quiero lalipop, quiero lalipop, la, p I want lalipop, la, lalipop, la Dame lalipop, dame lalipop, la, p Give me lalipop, give me lalipop, la, p Yo quiero lalipop, quiero lalipop, la, p Yo quiero lalipop, la, p Be me lalipop, la, p Dime lalipop, la, p Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.